Bueno, compramos estas hojitas de menta. Dicen los que saben que las hojitas de menta les gustan los gaticos. Pues estamos haciendo esta demostración en vivo y en directo. Desde el paraíso de la humanidad. Toma, Sarita. Ven, nene. Aquí está Sarita. Ven. Ahí viene Sarita. Vamos a ver qué reacción tiene. Vamos a ver. Sarita come hojitas. Vamos a ver. Alas olió. Mira qué rico. Mira, nene. Mira hojitas. Si voy a intentar con esto, pues... Como es una manera de que ellos se purguen y que estén más tranquilitos. Tiene un olor deliciosa esas hojitas de menta. Si no se las come, pues hacemos agüita aromática. Te las voy a dejar ahí porque toca darle un tiempo mientras se familiariza con... Con las hojitas. Entonces luego les comentamos. A ver. Ya la asolió. Vamos a ver qué. Qué va a hacer. Más tarde esta línea. Ahí está pensando. Porque huele muy rico. Así que por el día se encontraba otro cuerpo de una mujer. Gracias.